El primer premio, el premio ADEX al emprendimiento al exportador. Este premio reconoce el esfuerzo de hacer empresa por el empuje, creatividad y decisión que ello significa y por el fomento al desarrollo social y económico del país. Para este premio se consideran empresas exportadoras con exportaciones inferiores a los 2.5 millones de dólares. De igual manera, el reconocimiento tiene en cuenta aquellos empresarios que se destacan por ser justamente innovadores y por su proyección hacia el futuro. Queremos destacar y reiterar este agradecimiento a nuestro patrocinador, la empresa DHL Express Perú, la empresa internacional con 34 años en nuestro suelo en el Perú y presencia de hace más de cuatro décadas en 122 territorios a nivel internacional en el marco, además esto se hace posible porque lo hace en el marco de su programa PYME Exporta, creado para dar soporte a las pequeñas y medianas industrias peruanas, ayudándolos a simplificar y facilitar su proceso de internacionalización en todo este contexto. Por supuesto que DHL hace entrega el premio al emprendimiento para reconocer a las empresas que justamente destacan en este arduo proceso de llegar con sus productos a los más diversos mercados y dan a conocer lo mejor del Perú llevando su negocio al mundo. En esta categoría tenemos estos tres finalistas, que son la empresa Pizarro Rivera Juana Luisa, el segundo finalista la empresa Inca Makisak y el tercer finalista Ordóñez Group. Vamos, antes de entregar el premio, a invitar al señor Martín Ramos Chávez, superintendente general de la SUNAT, y al señor Panatois Asalde, gerente comercial de DHL, para hacer entrega de este premio. Adelante, por favor. Bien. El ganador en esta primera categoría es la empresa Inca Makisak, empresa peruana con siete años en el mercado dedicada a la creación de prendas de vestir elaboradas a mano y a máquina, capaces de rememorar la mágica tradición de nuestros ancestros en materiales, como la alpaca, la lana y el algodón, que por sus colores y diseños han sabido llamar la atención en países de Europa, Asia y los Estados Unidos. Al señor representante de Inca Makisak, por favor, acercarse. Gracias. Vamos ahora con el segundo premio, el premio a la diversificación de productos. Este premio reconoce a la empresa exportadora peruana en su afán por diversificar su oferta exportable al mundo, tanto en número de productos como en sus presentaciones. Tenemos a los tres finalistas. El primer finalista, la empresa Gloria S.A., el segundo finalista, la empresa Resemin S.A. y el tercer finalista, la empresa Motores Diesel Andinos S.A. Modasa. Vamos, el señor Jorge Urbina, de ADEX, va a ser el encargado de entregar este premio. Jorge, por favor. Y el ganador es la empresa Motores Diesel Andinos S.A. Modasa. Es una empresa peruana que brinda soluciones de transporte y energía en diferentes países del mundo. Fabrican autobuses que transportan pasajeros con necesidades urbanas, interprovinciales e industriales. Son líderes en la manufactura de grupos electrógenos que brindan soluciones de energía en las zonas con las condiciones más exigentes. Modasa cuenta además con la certificación internacional ISO 2001-2008 que respalda la calidad de su sistema de gestión. Ha desarrollado y hecho crecer a más de 300 proveedores locales, así como ha participado conjuntamente en la mejora y desarrollo de nuevos insumos y productos a través de su centro de innovación, investigación y desarrollo tecnológico. Asimismo, cuenta con convenios de intercambio tecnológico con proveedores de reconocido prestigio a nivel internacional. Cuenta con una amplia red de distribuidores en 18 países de América Latina. Un poquito más al centro. Gracias. 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 Muchas gracias. Nuestro reconocimiento modasa entonces. El tercer premio es el premio a la diversificación de mercados. Este reconocimiento a una empresa exportadora peruana en su esfuerzo por la apertura de nuevos mercados y en la consolidación y mantenimiento de los ya posicionados durante este último año. En este caso, los tres finalistas son la empresa Perú Marine Oil SAC, la empresa Minera Chinalco del Perú Sociedad Anónima y el tercer finalista, la empresa Gloria S.A. Quien nos va a acompañar a hacer la entrega del reconocimiento es el embajador Juan Carlos Gamarra. Por favor, embajador. Gracias. Gracias. El ganador, en este caso, es la empresa Gloria Sociedad Anónima, con cerca de 75 años dedicados al mercado nacional y 15 al mercado internacional. Gloria, como ustedes saben, es una empresa líder en la comercialización y exportación de lácteos y derivados. En lo que va el año, ha exportado un monto de 77.376 miles de dólares. Este resultado se debe a sus productos internacionales de alta calidad, precios competitivos, desarrollo de marcas propias y privadas, y a una política de servicio orientada 100% al cliente. Me corrijo, 77 millones de dólares. Agradecemos que actualmente Gloria abastece a más de 60 países de Sudamérica, América Central, el Caribe, Medio Oriente y África, teniendo como principales productos la leche evaporada y la leche UHT. En Haití, más o menos llega al 40% de la población, en Puerto Rico al 9% y en Estados Unidos al 8% del mercado. La copia de leche fresca constituye para Gloria una de las actividades más relevantes dentro de su meticulosa cadena de producción, sobre todo por el incremento de la copia a más de mil toneladas métricas de leche por día, actividad que se extiende desde Tacna al extremo sur del Perú, hasta Chiclayo y Cajamarca por el norte. Gloria también actúa en la capacitación de los ganaderos y trabaja en temas vinculados al desarrollo del campo con entidades de Estados Unidos cuyos frutos evidentemente se vean en el futuro. Muchas gracias y felicitaciones a Gloria. El cuarto premio es el premio a la innovación exportadora. Esta categoría premia nuevas propuestas exportadoras en términos de productos, servicios y procedimientos. En este caso, los finalistas son Sudamericana de Fibras, el segundo finalista Servicios e Solutions y el tercer finalista la empresa Grupo Klaus. Vamos a invitar al señor Carlos Lozada, vicepresidente de ADEX, para que nos haga el favor de hacer la entrega del premio. El ganador en este caso es Sudamericana de Fibras. Es con la única planta que produce y comercializa fibras acrílicas hiladas en seco en el continente americano. Cuenta con productos de gran calidad que están especialmente diseñados para responder a las demandas y necesidades del mercado. Se especializa en la producción de tops, tow y fibra cortada. Reconoce a sus clientes como parte de su éxito y crecimiento. Es por esto que le brinda un especial atención y asesoría técnica personalizada. Sudamericana de Fibras, bueno, la empresa le interesa mantener y proteger los recursos naturales. Por esto equipa continuamente sus procesos con tecnología de punta, que está orientada a minimizar los impactos de la producción de sus fibras y la naturaleza. Están comprometidos con nuestra sociedad y el desarrollo de nuestro país. Es por esto que ofrecen talleres de capacitación. Bien, y tenemos el quinto y último premio. Es el premio a la excelencia exportadora, precisamente. Este reconocimiento es a la excelencia, al esfuerzo y la capacidad innovadora sobresaliente de la empresa peruana exportadora más destacada de este último año. Se han considerado para la entrega de este reconocimiento criterios como el valor exportado, el crecimiento de las exportaciones, la diversificación de productos, la concentración de mercados y la descentralización de las operaciones. De igual manera, considera los criterios de innovación y generación de valor agregado, responsabilidad social empresarial, promoción de la asociatividad, inclusión y certificaciones de la empresa. En este caso, los finalistas son vínculos agrícolas SAC. El segundo finalista es la empresa Luis Dreyfus Comodity del Perú SRL. Y el tercer finalista, la empresa Minera Chinalco Sociedad Anónima. Invitamos a la ministra Magdalena Silva para que haga entrega de este premio a la excelencia exportadora. Y el señor Eduardo Moror, tu presidente, Alex, también, por favor, que nos acompañe para esta entrega. Bien, el ganador es Vínculos Agrícolas EIRL. Vínculos Agrícolas es una empresa formada en el año 2002, dedicada a la exportación de menestras y otros granos como payares y frijoles. Es desde el año 2012 que justamente empieza a incursionar en la exportación de granos andinos, principalmente la quinoa. Actualmente la empresa lide en la exportación de este producto, exportando más de 18 millones de dólares a septiembre de este año 2015. Además de la quinoa, también exporta frijoles, mango, payares, maíz dulce, entre otros. En sus mercados principales, actualmente atiende a más de 20 países como los Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Francia, Canadá, Australia, Reino Unido, entre otros. Trabaja en conjunto con las comunidades que cultivan estos granos andinos. Han roto el paradigma que considera que la quinoa, o la quinoa como un grano únicamente cultivable en zonas de altitud, pues sus campos se encuentran ubicados en zonas costeras con un clima favorable, riego por goteo, procesos y tecnología de punta. Todos ellos han desarrollado, bueno, exclusivamente para este cultivo milenario. Felicitaciones entonces a la empresa Vínculos Agrícolas EIRL. Muchas gracias.